¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Viv por si no me conoces y te animo a que le deis al botón de suscribir. Y bueno, os voy a enseñar una compra, pero bueno, esta compra va a tener varios cortes porque lo que os voy a enseñar ahora es súper poco y la voy empalmando con más compras durante la semana, pero como os quiero recomendar cositas y tal, os digo voy a grabarlo porque si no me lo voy a comer. Bueno, lo primero es que claro, estuvo mi hija mala y tuve que comprar zumos, la cogí también un Sunny de este, el azul, el de frutos del bosque creo que es la cogí también batido bebible, bueno todo eso, solo ha quedado esto, ¿vale? Este zumito de aquí, que este era el más barato, el sabor tropical, no sé por qué 0,55 en Carrefour y lo que me gustó es que no tiene azúcares añadidos. Que en ese momento me daba un poco igual porque mi hija estaba, que lo vomitaba todo y necesitaba alimento y necesitaba azúcar, pero bueno, para que lo sepáis yo sí cogí marca blanca porque es el más barato. Y luego pues eso, el de piña no sé cuánto me costó, no sé si fue 0,88 pero bueno, todos los sabores menos de un euro. Luego el Sunny pequeñito que la cogí me costó 0,67 céntimos y también Carrefour tiene marca de yogur bebible, que cogí piña y plátano y me costó 1,29. Y luego también tenéis de eso, sin azúcar y 0% grasa, pero bueno, el que yo cogí tenía azúcar. Luego jamón, serrano, jamón cocido, que bueno, como ha estado mala, pues me quedan tres lonchas cuando las voy a cenar yo hoy, o sea, no me queda más. Guisantes, maíz para las ensaladas, aceitunas lo mismo, esto me lo he cogido hoy, tres euros en el Lidl y me vuelen un poco a humedad, tengo mucho miedo porque como esto esté malo, yo me planto mañana en el Lidl, os lo digo, con la bolsa de castañas y yo creo que están malas, o sea, a mí no me tocan tres euros, esta noche las voy a probar. La verdad es que nunca me he puesto a oler castañas, no sé por qué las he tenido que oler y me he tenido que rayar. Vale, esto, esto estaba rebajado, a ver que no lo veis, a 20 céntimos. Es un yogur artesanal desnatado con leche de vaca de pasto, muy importante, no de carretera, de pasto, y es 0% materia grasa. No sé cómo está porque no lo he probado, son 125 gramos de yogur, por 20 céntimos se tiene que venir conmigo, pero de estos que cogimos dos, que estaban, cogimos dos pack y nos queda uno ya, estaban los cuatro rebajados a 60 céntimos y su precio original es 1,29. Estos yogures están buenísimos, me encantan, o sea, me comería uno todos los días. Yo soy malísima para comer yogures, son súper suaves, son como líquidos, no son densos, y tienen avena, pero eso sí, la avena es muy ligera, pero está así como inflada, está buenísimo, buenísimo. Y es 0% grasa y 0% azúcares añadidos y de proteína van bien, así que nada, solo es esto, así que os sigo enseñando estos días. Hola amores, bueno, sigo con la compra porque claro, tengo un montón de cosas del Mercadona, os cuento. Ha venido mi madre a comer, no había comida, pues hemos ido al Mercadona, a la sección de comida preparada, y os voy a contar que hemos comprado, estoy súper hinchada, o sea, es que tengo a hacer retortijones, porque encima, llevo unos días, estoy un poco atascada, entonces me he metido esta bomba y la cosa es como que se quiere ir a atascar, pero no floye, no floye. Bueno, os cuento, ¿vale?, que no es muy ético estar hablando de estos temas en una compra de comida. Pero bueno, os enseño las sobras, porque ha sobrado, y os digo precios y todo, que por cierto, aquí está el ticket. Uf, como me está abriendo la tripa ahora, muy seriamente, la verdad, está la cosa seria. Vale, pues a ver, hemos cogido, bueno, hemos cogido unos panecillos, estos integrales, que ya sabéis que es algo que nos encantan, que valen 1,15, luego, esto es para mi madre, pero os lo enseño también, estaba en promoción, son regulares de estos de Activia, el pacaorro, con probióticos, que estaba en promoción, como os he dicho, y ha costado 3,19, luego, ¿cuánto ha estado de experta? 1,50, ahora viene lo interesante. Estos yogures, que bueno, mi hija ha sido sana y ha querido elegir esos yogures de postre, que vienen 4, cuestan 1,15, son de bífidos, con probióticos y sabor mango, que por cierto, están súper cremosos, súper ricos y tienen buenos trocitos de mango. Vale, yo de postre me he cogido, no queda nada, la famosa copa, que bueno deciros que está súper rica, sabe a una copa normal y corriente, o sea, sabe igual, está tremenda, tiene 115 calorías y 15 gramos de proteína. Luego, gazpacho, 1,30, también han comido, falta la mitad, luego, esto estaba en promoción, y nos ha costado 1,30 y son vasitos de Halloween con chuches dentro, así que está súper guay. Vienen bastantes cositas dentro y ha cogido también este modelo, en versión cantinas. Hilo dental, que bueno, esto es una recomendación de mi madre, porque no es el típico, es que huele, es que huele a menta, es que esto tiene que ser una pasada, porque claro, te pasas el hilo, te limpias y encima te deja la sensación frescor en la boca, porque es hilo dental de menta, vienen dos y vale 1,80 y son de 60 metros. Un segundo, me duele mucho. Bueno, amores, ya estoy aquí, que ha habido un imprevisto, o sea, me he puesto un poco, un poco fatiga, pero ya estoy bien, vale, ya estoy bien. Seguimos con lo de Mercadona, que estoy un poco perdido, os voy a enseñar la comida, vale, lo que queda de ella. Bueno, me he cogido la ensalada esta, que lleva un montón de pasta, como veis, me ha sobrado mucha pasta. Llevaba un huevo cocido cortado en laminitas, llevaba atún, llevaba esas bolitas de queso, y llevaba mucha cebolla, o cebolla, o cebolleta, no sé, estaba muy rico, estaba muy rica. La ensalada de pasta con atún, 3 euros, ah, 3 euros justos. Luego, la hamburguesa, hemos cogido dos, que por cierto es hamburguesa Angus, vale, viene aquí, viene súper bien, mi hija se ha dejado, por eso puedo enseñar un poquito. Súper buena, o sea, súper buena, lleva bacon y lleva queso, o sea, la hamburguesa 6 euros. Son grandes y son una bomba, yo me he comido la mitad, y de verdad es que así me pasa, que estoy para flotar, he comido demasiado. El ansia. Ensaladilla rusa, lo que queda de ella, la veis por aquí, está muy buena también, muy casera, de sabor, y la ensaladilla 3,50, vale. La copa, vale, 1,20, no sé si lo he dicho, la que me he comido. Luego, un bote de aceitunitas, enanas, de anchoa, 1,10, sabor anchoa y tiene un hueso. Bueno, son estos de aquí. Vale, estoy un poco oída, vale, perdonadme, pero es que necesito sentarme, pero voy a acabar con esto para guardar ya lo que ha sobrado. Vale, luego hemos cogido una empanada de atún, que yo de estos sí que no he comido, porque si no, ya sé que reviento en cámara. 3,95. Luego, hemos cogido la porción de pizza, pero la pizza ya no está. Uno, bueno, mirad lo que queda de pizza, vale, esto es lo único que ha sobrevivido. Un trozo de borde, que mi hija dice que se lo guarde para cenar, pues yo se lo guardo, porque le encantan los bordes. Cada porción de pizza, 1,50. Hemos elegido barbacoa, la verdad es que me ha recordado un poco ese sabor a la del telepizza. Estaba muy buena, muy buena. ¿Qué más? Ya está. Ah, no, esto cae sobrantero, vale. O sea, normal. Berenjena rellena, 4 euros. Falta la punta, que yo soy mogocha y tenía que probarla. Y luego, cosas varias, vale, que esto ya no es del Mercadona. Ah, bueno, sí, esto sí. Pero esto es que se lo ha cogido mi madre otro día, por eso no me acordaba, que aquí hay chuches. Esta pasta, que es del Aldi, que, hola, es picante, vale, lleva chile. O sea, me parece súper interesante. Luego, un café, un café latte. Qué buenos están estos cafés. ¿Qué más? ¿Qué más? El tinte que uso yo, que me va a tener mi madre ahora. Que es que nos vamos, nos vamos. Ah, brócoli. ¿Y qué más? Ah, ropa. Mirad qué abrigo tan bonito. Entonces, es de ahora, del Alcampo, ¿vale? O sea, me parece. Además, es de estos que repelen el agua. Por dentro tiene pelito. Y cuesta 30 euros. Hostis. Se la coge mi madre, es súper bonito. Y luego bajo las botas de agua, que están por aquí. Que las botas me han dicho que unos... 9 con algo, vamos, 10 euros, exacto. Mirad qué bonitas, por Dios. Y creo que ya está. Voy a guardar esto. Es que lo quería grabar sobre todo, pues, para que sepáis. ¡Ah! Para que sepáis un poco, eh, qué tal la comida del Mercadona, eh, la comida así tal cual, para comerla ya, la comida preparada. La verdad es que lo que más, lo que más me ha gustado ha sido la hamburguesa y la pizza. Qué raro, ¿no? O sea, de verdad, estaba muy buena la hamburguesa. La pizza estaba tremenda, pero no con 50 un trozo. A ver, que yo os digo una cosa. Yo con un trozo no hago nada de pizza. Pero hay gente que con un trozo, yo un trozo lo veo bien, pues, para picotear, para merendar. Pues sí, pero yo con un trozo de pizza no como, yo. Hay gente que sé que sí, entonces sale muy rentable. La ensaladilla también me ha sorprendido mucho. Quizás lo que menos así, mmm, la berenjena. Porque es lo más insípido, lo más así, mmm. Pero que está buena, eh. Pasa que yo estoy, pues, diciendo... La ensaladilla me ha sorprendido mucho. A ver, la ensalada, por 3 euros, veo que está muy bien. La teníais también ensalada de lechuga con tomatito y todo eso. Pero no viene aliño, que se me ha hecho raro. Porque, claro, es como, si esto es para imaginaros, ¿no? Te lo llevas a un sitio que no tienes, obviamente, aliño. O para el trabajo, lo que sea. ¿Cómo me ha aliño la ensalada? No sé si es que había que cogerlo. Luego me rayé en casa y digo, a ver, si es que había que cogerlo o pedirlo. Pero no había aliño. No sé. Pero vamos, ya os digo, que la ensalada está muy buena, es muy completa. Viene bastante y lo veo bien de precio. Y el producto es de calidad, ¿vale? Y todo, todo, está muy bien todo. La verdad es que me ha gustado todo mucho. Estaba todo muy rico. Y la copa, la copa está muy buena. Pero un euro con veinte, yo, no me lo puedo permitir. Esto es, pues, algo especial. Pero, quien pueda y quiera, está muy buena también. Así que nada, amores. Voy a recoger esto, me voy a teñir y nos vamos a ir. Que es que se nos va, es que se nos va el día. Y nada, la compra acaba aquí. Bye.